No le voy a hacer un puto retuit, no le voy a hacer un puto retuit Hijo de puta, ya sé lo que piensas ¿Cuándo me ha compartido a mí el algo mío? Puta madre Río, pero me río de mentira Me río de mentira Polito, no le voy a hacer ningún retuit de mierda porque no se lo merece No se lo merece Ya sé lo que piensas y no le voy No me pongas tu puta cola por la cara, me cago en Dios El tweet es muy bueno Y debería compartírselo Pero es que no me apetece, no me apetece compartirlo un tweet O sea, lo vuelvo a leer y me parto el puto Culo de risa a estas alturas de mi reel Nadie se ha enterado de que yo el lunes voy a estar en la sala A las 9 de la noche con mi show Del veneno de internet, es que yo algo he hecho mal En mi puta mierda Que si estoy con lo de los vídeos Que si lo de la radio Que si las pinturas Que si estuve con aquello de la tele Que nadie lo vio Y otra persona decía, joder, es que Tony Nievas hace de todo ¿No? ¿Qué no hace Tony Nievas? Y yo dije, ganar dinero No gano dinero ¿A que es súper gracioso? Yo no he ganado dinero Es muy divertido lo que acabo de decir ¿Qué hago de...? ¿Vale? Pero luego no... Esto no sé muy bien qué es Cuando alguien dice... Es a dos velas, ¿no? Pero dicen, no es que no tengo ni dinero ni para dos... Pollas He visto un tuit que me ha gustado mucho De alguien que yo sigo Lo que pasa es que como tiene tantos seguidores Es un famoso Cómico y es muy gracioso Le sigue a mucha gente ¿Y para qué le voy a hacer yo un retuit? Si él no ha compartido una puta mierda nunca Nada mío Su puta mierda ¿Qué es para que la gente comparta mi mierda? No para otra cosa Yo no estoy ahí para Somos colegas, choca la mano ¿No? O sea, yo estoy en internet para vender toda mi puta móvil Lo que pasa es que luego no vendo nada Y si le hago un retuit a esta persona Que no voy a nombrar su nombre O sea, si digo su nombre Debería poner un pitido Pero me da pereza porque tendría que buscarlo en un plugin de esos de... ¿Me acaba de dejar de seguir? ¿Y yo le iba a hacer un retuit? Uff Que me acaba de dejar... Que ya no me sigue Hostia, no me sigue No... O sea, no me... Me voy a tomar una tila Caníbal doble Porque yo ahora mismo Yo ya... El resto del día ya no sé cómo voy a pasarlo O sea, me ha dejado lo que yo le he seguido en el Twitter Y ahora he entrado en su página del Twitter y pone siguiendo Que yo lo sigo, pero él no... No pone se siguen mutuamente No lo pone No lo pone Se siguen mutuamente Pone siguiendo Que yo lo sigo Me cago en la mierda con el zoom Pero... Pero él no me sigue Andreu A... no, perdón No... Andreu, coño Que he dicho el nombre Yo no le puedo enviar un mensaje privado ahora a Andreu Entiendo que es muy fácil dejar de seguirme porque es que de verdad que soy muy puto pesado en Twitter Siempre estoy diciendo gilipolleo Chicos, vámonos al cruising No me sigan, no quiero decir Que no esté a lo mejor en su ruta de hoja de... de... Cosas pendientes de gente guay a la que llaman en cualquier momento Cuando vaya a hacer un proyecto guay súper... De puta madre que lo vaya a ver todo el mundo y sea de éxito total, ¿vale? No quiero decir nada Bukaka loca esta tarde... ¡Ay, cruising! ¿Cómo va a venir luego el lunes la gente al show del veneno de internet? Si me ha dejado de seguir en el Twitter Cocaína quemada Unicornios de inter... De Magaluf Semen, 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 semen... Ahora ya a borrar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¡Gracias!